Esto es esto y esto es esto y viene de esto. La ventana para luz natural es una característica maravillosa que permite que la habitación esté bañada en luz natural, creando una atmósfera cálida y acogedora. La separación de la taza del baño con la regadera y los dos lavamanos es una elección inteligente que brinda mayor comodidad y privacidad a los usuarios. Esto permite que múltiples personas puedan utilizar el baño al mismo tiempo sin interferirse entre sí. El Walking Closet Amplio es un sueño hecho realidad para los amantes de la moda y el orden. Con mucho espacio de almacenamiento, tendrás la capacidad de organizar y exhibir tu ropa y accesorios de manera eficiente, permitiéndote mantener todo en su lugar. La adición de una ventana en el baño es otra característica increíblemente beneficiosa, ya que permite la entrada de luz natural y una adecuada ventilación. Esto no solo mejora la estética del espacio, sino que también aumenta el bienestar general de los usuarios.